¿Te le pasó a Sofí? Hola mami ¿Quedaron contentos? ¿Quedaron contentos? ¿Quedaron contentos? ¡Sí! ¿Yo? ¿Ana? ¿Sofí? No, yo no quedo contenta Porque es re que te repite contenta Me gusta el perrito que tiene ella ¡Ay, ay, ay! ¿Quién es el hermano? Esta es la otra bolsa ¿No? ¿No se ha buscado? ¿Sofía? ¡Ay, qué hermosura! ¿Venga, usted está... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Custo? ¿Músico? ¿De quién es? ¿De quién es? ¿Voltee la placa? ¿De quién es? ¿Voltee la placa? ¿La placa, Ana? ¿Qué le dice? Ahí tiene el nombre del dueño Ana, Sofía ¡Ah! ¡Es un perro! ¡Ay, qué hermosura! ¿Qué está haciendo el niño adiós, Sofía? Un perro ¡Un perro! Se le acuanocieron los ojos No había llegado el niño adiós todavía ¿Ves? Llegó así de la nada, ¿no? ¿Ves? ¿A dónde fue el que metió el miedo? Es que cayó el cielo Lo tiró así y se salió Pues yo no diga ni que era dentro ¿Ves?